Bueno, vamos a meternos ya en faena más gorda y vamos a empezar a ver cómo hacer algunas de las aplicaciones que luego pasaremos al cloud y que luego trataremos de hacer elásticas y tolerantes a fallos entonces para ello tendremos que hacer una pequeña introducción a las aplicaciones web entonces básicamente esta parte se estructura en estos dos bloques que tenéis aquí una parte genérica, donde hablaremos de arquitecturas de aplicaciones web y una parte más específica de construir aplicaciones web con Java y con Spring Entonces, desde un punto de vista introductorio, el desarrollo web como probablemente ya sabéis ha evolucionado muchísimo desde las antiguas páginas estáticas hasta las modernas páginas como Google Maps o cosas de este estilo, pues evidentemente hay un salto generacional enorme Entonces, esto ha implicado también una necesidad de herramientas software para desarrollo de aplicaciones web creciente Entonces hay una multitud, hay una proliferación de herramientas de desarrollo web que muchas veces hacen complicado elegir una tecnología u otra para un determinado proyecto Además, esto también ha supuesto un reto a la hora de administrar los sistemas porque hemos pasado de un servidor que servía básicamente páginas estáticas a arquitecturas que tienen que ser tolerantes a fallos de forma que si se me cae un servidor las peticiones puedan ser atendidas por otro elásticas, de forma que si crece la demanda yo meta más servidores ahí para soportar esa demanda y cuando disminuya los pueda quitar porque estoy pagando por ellos Este tipo de requerimientos ha hecho que la administración de este tipo de sistemas sea también bastante más compleja Además, para conseguir alguna de las cosas de las que se habla cuando hablamos de administración de sistemas hace falta soporte por parte de los desarrolladores ¿Que yo quiero balanceo de carga? Vale, pues dependiendo de como sea mi aplicación quizá tenga que introducir algún cambio dentro de la aplicación para soportar que diferentes peticiones puedan acabar en diferentes del mismo usuario puedan acabar siendo procesadas por diferentes servidores Entonces, toda esta evolución ha tenido como resultado que hay una gran cantidad de frameworks, tecnologías, librerías y de estilos incluso arquitectónicos para desarrollar una aplicación web Entonces, vamos a conocer algunos de los aspectos más importantes de alto nivel para poder entender cómo funciona una aplicación web internamente Entonces, a la hora de crear web con tecnología de desarrollo podemos ver, por un lado, las arquitecturas de las aplicaciones porque la aplicación puede presentar diferentes arquitecturas ya hemos visto algunas arquitecturas aquí al principio hay la asignatura hemos visto el patrón por capas, por ejemplo hemos visto el patrón broker podríamos ir también a un patrón más de tipo microservicios ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes estilos o arquitecturas que yo puedo aplicar en el desarrollo de mi aplicación web Y luego tenemos, por otro lado, las tecnologías del cliente Aquí estamos hablando del servidor cuando hablamos de la arquitectura de una aplicación web pero tenemos que pensar también en las tecnologías del lado del cliente ¿Cómo van a ser mis clientes? No, pues mis clientes van a ser autónomos y van a ejecutar peticiones basándose en un API Res con JSON Bueno, pues eso es importante a la hora de definir mi aplicación web ¿Vale? Porque ya no tiene que responder con HTML sino que tiene que responder con JSON ¿Vale? Tiene que presentar una API clara ¿Vale? De qué cosas le puede pedir un cliente a la aplicación y qué información le va a volver como resultado la aplicación al cliente incluyendo el procesamiento de errores ¿Vale? Que habrá que decirle cuando hay un error al cliente oye mira que es que ha pasado esto ¿Vale? Porque al fin y al cabo cuando separamos el cliente del servidor ¿Vale? Y el cliente es un cliente pesado implementado en AngularJS o en cualquiera de estas tecnologías que están tan de moda en el lado del cliente ¿Vale? Pues nosotros no tenemos control sobre cómo se le presenta la información al cliente ¿Vale? Entonces tenemos que comunicarle al cliente los errores y el cliente es el responsable de mostrar esos errores de alguna manera al usuario ¿Vale? O hacer lo que tenga que hacer a lo mejor en lugar de mostrar un error hace un par de reintentos antes de mostrar el error por ejemplo ¿De acuerdo? Entonces esta separación también de backend o servidor y frontend o cliente ¿Vale? Implica también tiene ciertas connotaciones en la forma de hacer las aplicaciones ¿De acuerdo? Entonces típicamente los clientes están basados en HTML en CSS y en Javascript lo que pasa es que para gestionar todo esto pues hay un montón ¿Vale? de frameworks diferentes que es en el lado del cliente que podemos utilizar ¿Vale? Las tecnologías del servidor básicamente se centran en implementar el comportamiento de la aplicación en el lado del servidor ¿Vale? Esto implica la lógica de negocio puede implicar generación de informes puede implicar generar información procesada a partir de la información en bruto ¿Vale? y dejarla a disposición de otras aplicaciones que la consuman compartir información entre usuarios enviar correos electrónicos enviar SMS etcétera ¿Vale? Es decir todo esto son comportamientos propios del lado del servidor ¿Vale? Y luego tenemos la base de datos toda aplicación web al final por detrás típicamente tiene una base de datos donde están alojados los datos ¿Vale? Entonces la base de datos es una parte esencial del desarrollo web que requiere su propia administración ¿Vale? Hay que gestionar esas bases de datos que hay que decidir cómo vamos a poner los datos en esa base de datos ¿Vale? De forma que sea eficiente después acceder a ellos y también dependerá de si vamos a hacer más lecturas que escrituras o más escrituras que lecturas ¿Vale? Podemos optimizar la forma de acceso a esos datos dependiendo de cuál sea el patrón de acceso ¿Vale? Etcétera ¿Vale? Entonces en general la disponibilidad de internet de manera general ¿Vale? Para todo el mundo ¿Vale? Ha hecho evolucionar mucho lo que es la la administración de sistemas ¿Vale? Básicamente de aplicaciones web ¿Verdad? Entonces lo que necesitamos para que una aplicación web funcione mínimo o mínimo es un servidor web ¿Vale? Típicamente también una base de datos pero como mínimo el servidor web el servidor web es el que realmente está escuchando peticiones en un determinado puerto peticiones HTTP el servidor web es el que entiende HTTP ¿Vale? Es capaz de negociar con el otro extremo a través del protocolo HTTP ¿Vale? Es el que se ata a un determinado puerto igual que hacíamos cuando hacíamos los ejercicios de Sockets ¿Vale? Pero en este caso es el servidor el que se ata al socket y cuando llega una petición es el que es responsable de entender y procesar bueno por lo menos identificar qué tipo de petición se trata y si es una petición HTTP válida pasársela a quien corresponda para que se genere un resultado que el propio servidor web será el que devuelva ¿Vale? Entonces por así decirlo un servidor web típicamente es como un intermediario y luego el código realmente de cómo se procesan las peticiones ¿Vale? Suele ser código ya desarrollado por el desarrollador ¿Vale? Que es invocado desde el servidor ¿Vale? Entonces el servidor hace básicamente de pasarela nos interpreta todas las cabeceras HTTP ¿Vale? Nos deja las cosas más o menos mascaditas y nosotros tenemos que decir cuál es la respuesta que tiene que enviar al otro extremo Y habitualmente también tenemos una base de datos ¿Vale? Donde se almacenan los datos ¿Vale? Esta base de datos pues puede ser de muchos tipos ahora está muy de moda también la base de datos no SQL ¿Vale? Que no utilizan el estándar SQL como lenguaje de consulta y que no están orientadas a registros con filas y columnas ¿Vale? Sino que son base de datos bastante más flexibles más genéricas ¿Vale? Como las aplicaciones web técnicamente las haces para que estén disponibles para la gente ¿Vale? Lo habitual es desplegarlas en un proveedor cloud ¿Vale? Donde tengamos nuestras máquinas virtuales encima de las cuales corre nuestra aplicación ¿Vale? Este proveedor cloud es un proveedor al cual le tenemos que pagar en función del uso que hagamos de su infraestructura ¿Vale? Luego ya hablaremos de cloud concretamente ¿Vale? Pero se basa básicamente en que tú pagas por lo que usas ¿Vale? Entonces aquí también entran en juego variables nuevas que antes cuando tú desplegabas tu obligación en tu propio servidor pues a lo mejor no tenía mucho sentido como por ejemplo ¿Para qué voy a poner un servidor con 64 MB de RAM ¿Vale? Y 24 cores si hay dos tíos haciendo concurrentemente a mi web ¿Vale? Ese servidor me sale mucho más caro que un servidor con un core y un MB de RAM y un GB de RAM ¿Vale? Entonces empieza a ser importante también medir cuál va a ser el caso de uso de mi aplicación ¿De acuerdo? Entonces en lugar de tener a lo mejor un servidor muy potente puedo pensar en una arquitectura escalable de forma que tengo servidores más pequeños y cuando realmente tengo demanda lo que hago es escalar ¿Vale? Levantar nuevos servidores que sean capaces de procesar ¿Vale? El excedente de peticiones que me está llegando Entonces esto y la con el último punto de la transparencia que es que como las aplicaciones pueden tener un número grande de usuarios ¿Vale? Y de accesos y además típicamente tienen que estar siempre disponibles porque no sabemos a qué hora o en qué momento alguien va a querer acceder a la aplicación ¿Vale? Se utilizan técnicas de escalabilidad y de tolerancia a fallos para diseñar estas aplicaciones ¿Vale? Nosotros veremos algunas de las técnicas más básicas aquí ¿Vale? Pero hay técnicas tan complejas como queramos para conseguir esto Bueno, ¿Cómo es la arquitectura de una aplicación web? Bueno, pues básicamente bueno, aquí más que de arquitectura quizá deberíamos hablar de topología ¿Vale? Porque no es arquitectura en el sentido de arquitectura software como hemos visto al principio de la asignatura ¿Vale? Sino que son básicamente los elementos ¿Vale? Que intervienen en una aplicación web Bueno, pues lo primero que tenemos es un navegador ¿Vale? Que hace de cliente y que realiza peticiones a los servidores ¿Vale? De forma que este navegador tiene que conocer donde están los servidores para poder acceder a ellos ¿Vale? Y esto ya veremos que es un problema ¿De acuerdo? Y que prefiero que en general la gente no sepa cuál es la IP de mi servidor de forma que pueda tener muchos servidores o puede intercambiarlos unos con otros ¿Vale? Y hay forma de conseguir esto ¿De acuerdo? Pero en principio necesito conocer la dirección de su servidor ¿Vale? Y entonces este navegador cuando hace una petición a un servidor el servidor le contesta devolviéndole un recurso ¿Vale? Y el navegador típicamente ese recurso lo que hace es mostrárselo al usuario ¿Vale? Esto sería una comunicación típica en la que hay un usuario interaccionando con el servidor a través de un navegador ¿Vale? Hay otros contextos en los cuales a lo mejor es otra aplicación interaccionando con el servidor ¿Vale? Y ahí no hay navegador entre medias y esa comunicación se hace a través de REST con JSON Le hablaremos de eso posteriormente ¿Vale? Y ahí típicamente no interviene un humano ¿Vale? Luego el servidor web por otro lado está esperando a recibir peticiones de los clientes ¿Vale? Cada vez que recibe una petición la responde enviando un recurso o en caso de que se produzca un error pues notificándole un error al cliente ¿Vale? Y devolviéndole algún código de error En el protocolo HTTP hay contemplados numerosos códigos de error para notificar el estado de una petición que se ha realizado en un servidor Bueno, hay códigos de error y hay códigos de éxito también ¿Vale? Si todo va bien el protocolo HTTP también contempla devolver un código indicando que la petición ha sido procesada correctamente ¿Vale? Entonces la arquitectura básica de una aplicación web está basada en dos formatos o protocolos ¿Vale? Por un lado el protocolo HTTP que es un protocolo basado en TCP y IP ¿Vale? Y que es el que conocen el navegador y el servidor y utilizan para que el navegador pueda realizar peticiones al servidor oye dame la página que está en barra no sé qué ¿Vale? Entonces eso es una petición HTTP de tipo GET ¿Vale? Que realiza un navegador a un servidor indicando una URI ¿Vale? Y entonces el servidor mira a ver si tiene algún procesamiento definido para esa URI ¿Vale? Y si es así lo ejecuta y le devuelve el resultado al cliente ¿De acuerdo? Y luego por otro lado HTML que es el formato básico de los documentos o recursos que devuelve el servidor en una aplicación web al cliente ¿Vale? Luego este HTML es renderizado o pintado por el navegador ¿Vale? Para que el cliente pueda ver el resultado de la petición ¿Sí? Entonces bueno este esquema de funcionamiento que veis aquí ¿Vale? Ha evolucionado enormemente a lo largo de los años ¿Vale? Y no todas las aplicaciones presentan exactamente este comportamiento que hemos visto ¿Vale? Entonces las arquitecturas se diferencian principalmente en si es estática frente a si es dinámica o interactiva ¿Vale? Es decir es diferente que yo esté viendo una página estática que no cambia ¿Vale? Por mucho que refresque ¿Vale? A que yo esté viendo una página dinámica que puede ser que cambie su contenido incluso a lo largo del tiempo ¿Vale? Y que es generada dinámicamente en el servidor No es un recurso como un fichero que está en el disco duro del servidor y que se me devuelve sino que es un recurso que se genera al vuelo ¿Vale? Durante la petición Entonces las tecnologías utilizadas en el lado del cliente típicamente tenemos Javascript ¿Vale? En el lado del servidor lo que tenemos es un conjunto de tecnologías a nuestra disposición ¿Vale? Hay Java Enterprise Edition .NET PHP Ruby on Rails Python Django Groovy Node.js el Framework Play de Scala ¿Vale? Entonces hay un montón de opciones disponibles en la parte del servidor La parte del cliente está clara todo pasa por Javascript pero en la parte del servidor pues uno puede elegir el lenguaje de formación que más le guste en el que tenga más experiencia o típicamente dependiendo del contexto de la aplicación si es una aplicación sencilla probablemente la puedes realizar con cualquiera de los frameworks que tenéis ahí ¿Vale? Si es una aplicación más compleja pues quizá te interese escarbar un poquito y ver qué framework te da mejor soporte para lo que tú quieres hacer ¿Vale? Y esta es una labor en general complicada ¿Vale? Que requiere ya de hurgar un poquito y de un conocimiento un poquito más amplio de los diferentes frameworks ¿Vale? Entonces cuando tenemos una arquitectura con un cliente estático un cliente estático es aquel que no ejecuta javascript es decir que la página es html y ya está ¿Vale? Pues básicamente nos basta con un servidor estático ¿Vale? Si es que el recurso es directamente un html que está en el disco del servidor o un servidor dinámico típicamente basado en tres capas si ese html se ha generado dinámicamente como resultado de la petición porque a lo mejor por ejemplo en ese html se ha metido información que viene de la base de datos ¿Vale? Entonces eso evidentemente no lo puedo tener en el disco como un fichero html sino que cuando me llega la petición a lo mejor dentro de la petición vienen parámetros ¿Vale? Porque las peticiones que hace un navegador a un servidor pueden llevar parámetros tanto en la url como en el cuerpo de la petición ¿Vale? Y a lo mejor esos parámetros han disparado una consulta a la base de datos y el resultado de esa consulta se ha embebido dentro de la página html y todo ese html se ha devuelto al cliente pero es html plano ¿Vale? Los datos si había que meterlos ya los metió el servidor en el cliente no hay que hacer ninguna interpretación simplemente pintar el html ¿Vale? O puede ser que tenga un cliente dinámico con javascript ¿Vale? Puedo tener un cliente dinámico tanto con un servidor estático como con un servidor dinámico ¿Vale? Lo que pasa es que típicamente se combinan tanto dinámico en el cliente como dinámico en el servidor ¿Vale? Entonces con javascript pues puedo hacer desde cosas simplemente de visualización como efectos gráficos que pueda tener mi página ¿Vale? Pues un zoom o un componentes que van apareciendo así de con degradados o con historias aunque eso ahora también se puede hacer con CSS3 ¿Vale? Pero bueno típicamente se hacía con javascript también puedo utilizar javascript en el cliente de forma dinámica para no cargar toda la página de una vez sino cargar diferentes partes de la página de forma asíncrona con AJAX ¿Vale? De forma que tengo un componente que me muestra un gráfico de barras y luego debajo tengo otro componente que me muestra los datos de ese gráfico de barras detallados pues a lo mejor como resultado de que uno de esos componentes se realiza una petición al servidor ¿Vale? Entonces yo veo la página con los componentes en blanco y cuando esas peticiones terminan ya es javascript es capaz de refrescarme el contenido de esos componentes y mostrarme el gráfico de barras y la tabla con los datos ¿Vale? Entonces típicamente este es el funcionamiento que se prefiere para aplicaciones de cliente que son ricas ¿Vale? Es decir que tienen mucha información ¿Vale? Y esa información pues si la quisiéramos cargar toda de golpe desde el servidor pues a lo mejor implicaría un tiempo de espera que se nos podría hacer un poco largo pero si vemos ya la página maquetada y todo con simplemente algunos huecos en blanco que se van rellenando conforme vayan llegando las diferentes peticiones AJAX pues parece que no da tan mal rollo que ver una página en blanco completamente ¿No? Que no muestra nada ¿De acuerdo? Entonces el mecanismo preferido hoy en día es cargar los datos de la página ¿Vale? Según vayan estando disponibles a través de múltiples peticiones ¿Vale? Alguna petición por el HTML por así decirlo con el Javascript y después como resultó de ejecutarse ese Javascript ¿Vale? Al renderizar la página pues se realizan peticiones adicionales al servidor desde el código Javascript que lo que hacen es traerse datos que después cambian el contenido de la página dinámicamente ¿Bien? O bien lo que se nominan SPA Single Page Applications ¿Vale? Que hacen uso de tecnología REST ¿Vale? Que es directamente que yo no tengo varias páginas por las que voy navegando sino que toda la aplicación es una única página ¿Vale? Y simplemente cuando yo voy clicando los controles lo que hace Javascript es cambiar el contenido de la página realizando peticiones al servidor ¿Vale? Y trayéndose aquello que necesite pintar ¿Vale? Y cambiar de la página antigua a la nueva ¿Sí? Entonces la mayoría de las páginas de las páginas modernas que veis son de tipo SPA ¿De acuerdo? Y quizá una de las más populares y las más conocidas fue Gmail ¿Vale? Cuando Google introdujo Gmail lo introdujo como una aplicación SPA ¿De acuerdo? No había que recargar diferentes páginas sino que era una única página y todo se hacía con peticiones REST al servidor ¿Vale? Desde Javascript ¿De acuerdo? Tú pinchabas en un correo ¿Vale? El contenido del correo se mostraba simplemente haciendo hueco en la página desplazando contenidos ¿Vale? Haciendo visibles ciertos elementos ocultando otros ¿De acuerdo? Y por debajo haciendo peticiones al servidor para traerse el contenido de ese correo que había que mostrar ¿De acuerdo? Entonces esto es un aspecto mucho más dinámico a las páginas web de hoy en día Entonces bueno lo que ya os he comentado cuando tengo un cliente estático un servidor estático el navegador hace una petición al servidor mediante HTTP el servidor transforma la URL que le está pidiendo el navegador en una ruta en disco ¿Vale? Porque el servidor es estático no puede hacer ningún procesamiento lo único que puede hacer es devolver ficheros del disco ¿De acuerdo? Entonces coge el fichero y se lo devuelve al navegador ¿Vale? Que típicamente es un fichero HTML y el navegador visualiza o renderiza la página HTML con los estilos CSS que tenga aplicados etc. ¿Vale? Pero sin Javascript ¿De acuerdo? Porque aquí tenemos cliente estático y servidor estático Cuando el usuario hace clic en un enlace por ejemplo lo que hace el navegador es repetir el proceso realizar una petición al servidor con la URL que viene en el enlace ¿Vale? Y recargar toda la página con el resultado que le devuelve al servidor ¿Sí? Entonces esto es el procedimiento de la página web antigua y bueno todavía por ejemplo hay muchas páginas de documentación sobre todo documentación de software que son así ¿Vale? Es básicamente servir ficheros estáticos que hay en el disco ¿Vale? Y ya está Entonces yo voy navegando por la documentación de mi librería o de lo que sea de una forma puramente estática ¿Vale? No hace falta nada más ahí si al final es texto-imágenes ¿De acuerdo? Puede ser que tenga el cliente bueno perdón me salto esta transparencia con esta arquitectura lo que está claro es que ante una petición el servidor siempre devuelve lo mismo que es el fichero en disco ¿Vale? que viene representado por esa URL ¿Vale? porque hemos dicho que el servidor matchea la URL y la convierte en una ruta en disco ¿De acuerdo? Entonces desde el punto de vista del servidor la web es completamente estática ¿Vale? Entonces lo único que puede tener en esa web son ficheros ficheros HTML CSS imágenes PDF ¿Vale? Entonces este tipo de web no se le suele llamar aplicación web sino que se le llama típicamente página web ¿Vale? Es una página web estática sin más Entonces inicialmente internet ¿Vale? o la web ¿Vale? se diseñó con esta arquitectura en mente ¿Qué es lo que tenía Tim Berners-Lee en mente cuando hizo HTML? Pues justamente documentos hiper enlazados es decir texto e imágenes con enlaces a otros textos e imágenes ¿Vale? No estaba pensando en Gmail ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto ¿Vale? Evidentemente ha evolucionado mucho ¿Vale? Y cada vez ya no solo que las empresas hayan hecho cosas más avanzadas sino que incluso nosotros como usuarios hemos ido demandando cada vez cosas más avanzadas conforme veíamos que se podían hacer cosas más chulas pues uno siempre escoge las cosas chulas ¿Vale? Entonces eso fuerza a que esa parte se siga desarrollando más ¿De acuerdo? Entonces bueno esto todavía se sigue usando esta arquitectura estático-estático en páginas personales por ejemplo o páginas de proyectos como documentación y cosas así ¿Vale? Documentación técnica Java. 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 Por ejemplo un sitio Maven generado a partir de de la configuración de Maven del proyecto etcétera etcétera ¿Vale? Porque no hace falta más ¿Vale? Entonces en determinados contextos esto todavía es válido ¿Vale? Aquí tengo un ejemplo ¿Vale? Del Java Doc de Java que básicamente es documentación generada a partir del código y son ficheros HTML estáticos puros ya está ¿Qué pasa cuando tengo un cliente estático y un servidor dinámico? Bueno pues aquí típicamente entra en juego ya una base de datos entonces ya tenemos una arquitectura basada en capas ¿Vale? Donde en una aplicación web típicamente se habla de tres capas ¿Vale? Tenemos el navegador donde tendríamos la capa de presentación ¿Vale? Ahí se visualiza lo que devuelve el servidor tendríamos el servidor web que es la capa de aplicación la que típicamente tiene la lógica de negocio ¿Vale? ¿Qué es esto de lógica de negocio? Pues lo que hace particular mi aplicación de otra aplicación web ¿Vale? Es decir el conocimiento que tiene dentro mi aplicación para hacer lo que tiene que hacer por ejemplo una aplicación de correo electrónico ¿Vale? Es diferente de una aplicación de yo que sé ¿Vale? De cualquier otra cosa ¿Vale? Se dedica a gestionar correos electrónicos ¿Vale? Entonces el dominio es el de los correos electrónicos y la lógica que tiene dentro de esa aplicación es la de enviar correo recibir correo abrir correo borrar correo ¿Vale? Reenviar un correo no sé ese tipo de cosas ¿Vale? Y luego tenemos la capa de datos ¿Vale? Que típicamente es la base de datos que contiene los datos con los que trabaja la aplicación ¿Vale? La lógica de negocio se dedica cada vez que le llega una petición recoger datos de la base de datos hacer el procesamiento que requiera el dominio concreto ¿Vale? Y devolvérselos a la capa de presentación Entonces en este caso cuando un servidor web recibe una petición ¿Vale? Dependiendo de lo que venga en la URL ¿Vale? Puede ser que devuelva contenido del disco si lo que se le está pidiendo es una imagen ¿Vale? O puede ser que esa URL implique que haya que ejecutar un código para generar un recurso de forma dinámica ¿Vale? Es decir esa URL puede ser que no signifique ninguna ruta en el disco ¿Vale? Sino que lo que implica es que hay que hacer un procesamiento adicional para reconstruir la respuesta ¿Vale? Típicamente yéndose a la base de datos ¿Vale? Trayéndose los datos que sean para componer un HTML que luego devolverle al cliente ¿Vale? Entonces lo más habitual cuando se hace este procesamiento dinámico es que se genere dinámicamente una página HTML que se devuelva al cliente ya veremos ya veremos luego posteriormente cómo hacer esto con Spring ¿Vale? Y cómo generar páginas HTML utilizando un motor de plantillas ¿Vale? También podemos generar dinámicamente otro tipo de recursos por ejemplo la URL podría implicar convertir un documento Word en PDF ¿Vale? Eso podría ser una cosa que hiciera nuestro servidor web Bueno pues en ese caso a lo mejor no tiene que irse la base de datos simplemente se va a disco coge el Word y tiene algún programita que lo convierta a PDF ¿Vale? Y cuando tiene el PDF se lo devuelve al cliente ¿Vale? El caso es que la respuesta ha sido construida dinámicamente ¿Vale? En este tipo de arquitectura cliente estático servidor dinámico ¿Vale? Lo que sigue pasando es que si el usuario pulsa un enlace se recarga la página el completo ¿Vale? Se genera una nueva petición HTTP ¿Vale? Que va a gastar el servidor y el servidor devuelve una respuesta un HTML completo con el que se sustituye el HTML actual ¿Vale? Se recarga toda la página ¿Sí? Esta es la arquitectura de las primeras aplicaciones web ¿Vale? Las primeras aplicaciones web lo primero que se hizo fue dotar de dinamismo en la parte del servidor es decir generar las páginas al vuelo conforme me llegan las peticiones con información típicamente almacenada en la base de datos ¿Vale? Entonces dependiendo de la URL que me llega yo a lo mejor tengo que hacer una cosa u otra ¿Vale? Y la página web por así decirlo tiene huecos que en el servidor se rellenan con datos que vienen de la base de datos ¿Vale? Y una vez que tengo ya la página web la página HTML completa con los huecos rellenos y todo se la devuelvo al cliente ¿Vale? El problema de estas de estas páginas web es que la experiencia de usuario pues hombre no era muy allá ¿Vale? Porque si la conexión era lenta pues desde que pinchabas en un link hasta que se recargaba toda la página pues estabas ahí ¿Vale? Esperando, esperando, esperando sin ver absolutamente nada ¿Vale? Solo se te empezaba a repintar la página cuando ya había llegado la respuesta del servidor ¿Vale? Y mientras tanto pues tenías una página en blanco o tenías la página anterior ¿Vale? Esta sin embargo esta experiencia de usuario ha mejorado bastante hoy en día porque tenemos mucha más velocidad en internet por lo tanto hay mucho menos tiempo de respuesta ¿Vale? El tiempo de respuesta se ha reducido muchísimo por las velocidades que tenemos tanto en casa como incluso en el móvil ¿Vale? y entonces pues no notamos tanto esa latencia ¿Vale? Y además los navegadores también han incorporado técnicas para intentar evitar esa página en blanco de forma que se hace una transición ¿Vale? mucho más agradable al usuario ¿Vale? de una página a otra a men de que al final una página web no implica una única petición al servidor ¿Vale? Si tenemos una página HTML que tiene tres imágenes eso son cuatro peticiones al servidor una petición inicial donde se nos vuelve el HTML ¿Vale? el navegador se pone a pintar ese HTML ve que hay una imagen que tiene que poner en un determinado sitio dentro de ese HTML pero la imagen no viene con el HTML ¿Vale? tiene que realizar una petición adicional al servidor por esa imagen ¿Vale? y si hay otra imagen pues otra petición al servidor por esa imagen ¿De acuerdo? y así sucesivamente ¿De acuerdo? que los navegadores han implementado también técnicas que hacen que en lugar de esperar a que tú tengas toda la página web junto con las tres imágenes ¿Vale? es capaz de irte mostrando la página según van teniendo elementos disponibles ¿De acuerdo? eso unido a que la velocidad de Internet es mayor hoy en día pues hace que la experiencia sea una cosa razonable ¿Vale? La arquitectura con cliente dinámico y servidor estático ¿Vale? En este caso el contenido de la página web está alojado completamente en el disco duro del servidor es decir el servidor es estático dado una petición a una URL siempre devuelve lo mismo porque al final es un fichero en disco ¿Vale? Pero el cliente es dinámico es decir las páginas contienen código Javascript que se ejecuta en el navegador ¿Vale? Con esto se consigue cierto dinamismo en el lado del cliente la página tiene un aspecto más dinámico ¿Vale? Entonces este Javascript se utiliza típicamente para incluir efectos gráficos ¿De acuerdo? Pues cosas que no se pueden hacer con CSS mostrar o ocultar información en función de los elementos que se seleccionan por ejemplo una cosa que se puede hacer es que tú devuelves un HTML con un montón de información pero parte de esa información está oculta ¿Vale? Y conforme el usuario va interaccionando con la página pues lo que hace Javascript es mostrar o ocultar unas partes u otras de la página para que tú tengas la sensación de que van navegando por esa información pero en realidad toda la información está allá en el cliente ¿Vale? Menús por ejemplo efectos de menús desplegables y cosas así ¿Vale? O páginas adaptadas para móviles lo que llaman el el Responsive Design ¿Vale? Páginas que se ven bien tanto en el escritorio como en el móvil ¿Vale? Y eso se consigue también con Javascript ¿Vale? Y por último tenemos la arquitectura con cliente dinámico y servidor dinámico ¿Vale? Que es la arquitectura más habitual de aplicaciones web hoy en día es decir el servidor muestra una arquitectura en capas con una base de datos ¿Vale? Construye las páginas al vuelo a partir de datos típicamente la base de datos ¿Vale? Y el cliente a su vez también hace uso de Javascript no solo para conseguir efectos gráficos sino también para conseguir una mejor experiencia de usuario ¿Vale? Y para eso realiza por ejemplo peticiones en segundo plano con Ajax ¿Vale? o directamente se implementan páginas con SPA Single Page Application ¿Vale? Utilizando API Res para la comunicación con el servidor ¿Vale? Entonces bueno Javascript para efectos gráficos Bueno pues en este caso lo que hace el cliente básicamente es lo mismo que haría con un servidor estático ¿Vale? pero el Javascript se utiliza para introducir efectos gráficos en la forma en la que se muestra el contenido ¿De acuerdo? Entonces inicialmente Javascript se diseñó precisamente para poder añadir algunos efectos gráficos básicos que no cuando el soporte en CSS era muy limitado directamente ni existía pero la gran mayoría de las aplicaciones web ¿Vale? que tenemos hoy en día lo que hacen es utilizar el Javascript no solamente para conseguir efectos gráficos sino también para dotar de mayor dinamismo a las páginas ¿Vale? Cuando hablamos de utilizar Javascript para hacer peticiones en segundo plano con AYAS ¿De qué estamos hablando? Pues lo que os comentaba antes no tener que cargar completamente el contenido de una página ¿Vale? Yo me traigo la página a grosso modo lo más en la parte más estática ¿Vale? Y después la parte más dinámica la cargo ¿Vale? Entre comillas en segundo plano ¿Vale? Oculta al usuario desde el servidor web en peticiones que realizo posteriores a traerme lo que es el HTML ¿Vale? Entonces típicamente esto esta técnica se conoce como AYAS Asynchronous Javascript en XML porque bueno originalmente se utilizaba XML para este tipo de peticiones desde código Javascript hacia el servidor ¿De acuerdo? y lo que me proporciona pues lo que os decía antes ¿Vale? La posibilidad de poder cargar las cosas principales de la página y luego ciertos componentes con datos ¿Vale? O que contienen cierta información se van recargando en segundo plano con peticiones adicionales que se van haciendo al servidor ¿Vale? Como hoy en día la conexión es relativamente buena ¿Vale? Pues en general esas peticiones ¿Vale? tardan poco ¿Vale? Y rápidamente tenemos la página completamente cargada Sobre todo esto lo que me permite es evitar la sensación de que hay que recargar la página continuamente cada vez ¿Vale? Imaginemos ¿Vale? Que yo tengo un gráfico de barras ¿Vale? Y que yo quiero pues... Bueno, más fácil tengo un mapa ¿Vale? Y yo quiero hacer zoom Pues típicamente ¿Vale? La imagen que se me está mostrando en el mapa tiene una resolución que es la que es Yo no puedo hacer zoom hasta el infinito en la imagen Llega un punto a partir del cual el zoom se transforma en una petición al servidor diciéndole Oye, este tío quiere hacer zoom aquí Páseme una imagen con mayor resolución de esta zona ¿Vale? Porque ya no puedo mostrar más zoom aquí que se me está pixelando ¿Vale? Y lo único que se recarga es la parte de la página donde tengo ese mapa ¿Vale? El resto de la página no hay que recargarlo Evitamos la sensación esta de que se recarga la página entera cada vez que es bastante molesta además Entonces, en este sentido usar a YAS en una página mejora mucho la experiencia de usuario ¿Vale? Como ya digo no es necesario recargar la página al completo y podemos cargar la página por partes pero lo interesante no es ya solo cargar la página por partes sino este código de poder interactuar con una parte de la página y que solo se produzcan cambios en esa parte de la página ¿Vale? Bueno cuando el código Javascript hace peticiones AYAS al servidor ¿Vale? El servidor puede devolver o bien contenido que sea incluido en la página directamente por ejemplo un fragmento de HTML necesario para meterlo ahí en esa parte de la página ¿Vale? O por ejemplo una imagen para un mapa que se puede meter directamente en el componente mapa que tengamos en nuestra página o puede ser que nos mande información que debe ser interpretada por Javascript para modificar la página ¿Vale? Por ejemplo mostrar un error o cambiar un color ¿Vale? Entonces esta información se genera dinámicamente en el servidor en forma de documento XML o JSON que cuando es recibido por Javascript ¿Vale? Javascript lo interpreta y de ahí saca información para actualizar el estado de la página ¿Sí? ¿Vale? Por ejemplo imaginemos que estamos viendo la página de un banco ¿Vale? Con nuestro saldo en la cuenta corriente y yo estoy haciendo movimientos en la cuenta haciendo una transferencia y me voy a números rojos ¿De acuerdo? Bueno pues si el componente que me está mostrando el saldo de la cuenta realiza una petición a ellas al servidor es posible que el servidor lo que le devuelva sea en lugar de directamente el saldo para ponerlo en la página un documentito JSON donde venga el saldo ¿Vale? Y a lo mejor alguna información más de mira este es el saldo actual pero es que además me lo tienes que pintar en rojo porque es que nos hemos ido a números rojos ¿Vale? Entonces esa información es interpretada por el código Javascript para ponerme actualizarme el saldo y además pintármelo en rojo ¿Sí? Entonces bueno cuando utilizamos AJAX ¿Vale? Típicamente el servidor ya no solamente genera páginas HTML tiene que seguir generando páginas HTML porque hay que devolverle un HTML al cliente con todo el código Javascript ¿Vale? Pero además tiene que soportar devolver información en XML o JSON porque las peticiones AJAX ¿Vale? Típicamente van a recoger información en XML o en JSON Entonces tenemos una parte algunas peticiones devuelven HTML y otras peticiones devuelven XML o JSON ¿Vale? De hecho cada vez usa menos XML y más JSON ¿De acuerdo? Entonces típicamente cuando un servidor web genera XML o JSON ante peticiones HTTP ¿Vale? Es decir el cliente sigue haciendo una petición HTTP al servidor ¿Vale? Sigue utilizando el protocolo HTTP pero lo que espera como resultado ya no es una página web ya no es un HTML sino que es un XML o un JSON De hecho en las cabeceras HTTP se puede especificar qué formato quieres que te devuelva el servidor Si el servidor lo soporta pues te intenta devolver un resultado en ese formato ¿Vale? Entonces cuando tenemos AJAX típicamente las peticiones AJAX van hacia URLs que están pensadas para devolver XML o JSON ¿Vale? Entonces si tenemos un servidor que genera XML o JSON ante peticiones HTTP ¿Vale? Lo que decimos es que ese servidor implementa una API REST ¿De acuerdo? Y hablaremos ya posteriormente de lo que es una API REST ¿Vale? Entonces básicamente es parecido a una API en una que puede tener una librería ¿De acuerdo? Pero desde el punto de vista HTTP ¿Vale? Es un recurso una URI que se accede por HTTP cuyo resultado en lugar de ser un HTML es un XML o un JSON o un JSON Entonces bueno la mayoría de las aplicaciones que se han desarrollado en los últimos años han utilizado AJAX ¿Vale? De manera extendida para dinamizar mucho la experiencia de usuario ¿Vale? Y el aspecto de las páginas web Y por último dentro de lo que son los clientes dinámicos podríamos tener un cliente que implemente el estilo SQL Page Application ¿Vale? Donde la técnica AJAX básicamente se lleva al extremo ¿Vale? Y todo el contenido se carga dinámicamente con Javascript ¿Vale? Todo ¿De acuerdo? Entonces en este caso la aplicación web ya no es lo que era antes sino que es un conjunto de recursos HTML CSS y Javascript estáticos que se carga en el navegador y luego es el Javascript desde el navegador el que realiza todas las peticiones necesarias para poder generar el contenido dinámico directamente desde el navegador ¿Vale? Entonces el contenido dinámico bueno se genera en el servidor pero se genera como XML o JSON y luego eso tiene que interpretarlo en el navegador para poder mostrar la página correctamente ¿Bien? Entonces todas las peticiones hacia el servidor son peticiones a una API REST ¿Vale? Que devuelve siempre XML o JSON y lo he hecho cada vez más como digo JSON ¿De acuerdo? Pero bueno aquí tenéis ejemplos de de AJAX y de SPA ¿Vale? Con como son por ejemplo Gmail y Google Maps ¿De acuerdo? que uno parece que no pero anda que no ha cambiado el aspecto de de Gmail y Google Maps de antes a ahora es que parece que uno está acostumbrado que parece que Gmail ha sido siempre así o que Google Maps siempre ha sido como es ahora pero ojito el aspecto que tenía antiguamente parece se ve viejuno ¿Vale? un par de años ¿Eh? ¿Un par de años? ¿Un par de años? Bueno algo más ¿no? un par de años no sé no sé cuánto pero sí no hace tanto y sin embargo parece una web casi de los 80 ¿Vale? pero esta web ya tenía dentro tecnología AJAX ¿Vale? ya era capaz ¿Vale? de proporcionar una experiencia dinámica al usuario mediante técnicas AJAX ¿Vale? Entonces cuando hablamos de Single Page Applications con AppyRest en realidad la aplicación web ya no vive en el servidor ¿Vale? tenemos dos aplicaciones distintas ¿Vale? Tenemos la aplicación del servidor ¿Vale? lo que es el backend y tenemos la aplicación del cliente lo que es el frontend ¿Vale? El cliente es una aplicación Javascript completa ¿Vale? y los desarrolladores backend y los desarrolladores frontend tienen que ponerse de acuerdo y definir una API ¿Vale? que les valga a ambos ¿Vale? a unos para producir servicios y a otros para consumirlos ¿Si? Entonces cuando vamos a un enfoque SPA ¿Vale? que sepamos que ya el Javascript no son cuatro recursos que se sirven desde el servidor sino que típicamente es una aplicación completa ¿Vale? escrita en Javascript con algún framework de Javascript ¿Vale? con su propio sistema de construcción de aplicaciones ¿Vale? sea Google Grunt o el que sea ¿Vale? y luego tenemos la aplicación del servidor ¿Vale? del backend bueno escrita en el lenguaje que sea ¿Si? Entonces esto evidentemente pues puede complicar un poco más el desarrollo web ¿Vale? ¿Pero qué es lo que permite? permite primero que yo pueda hacer múltiples clientes para múltiples dispositivos si mi backend expone una API REST ¿Vale? yo puedo hacer un cliente web dinámico ¿De acuerdo? con Javascript pero también podría hacer un cliente Android incluso nativo si quiero ¿De acuerdo? lo único que tengo que hacer es peticionar REST al servidor para obtener los datos y luego los muestro en componentes nativos en el dispositivo móvil ¿Si? Entonces esta separación pues proporciona muchas ventajas independizando completamente la capa de presentación de la lógica de negocio la lógica de negocio y los datos están en el servidor ¿Vale? la capa de presentación está en el dispositivo y además típicamente depende del dispositivo ¿Bien? Entonces cambiar el cliente es extremadamente sencillo no cuesta nada ¿Vale? Porque no hay que hacer ningún cambio en el servidor ¿No? No sé si habéis sido conscientes una época en la que la gente de Gmail estaba haciendo cambios todo el rato en el cliente de Gmail en el cliente web ¿Vale? O sea de pronto llegaba así estaba el botón en rojo luego estaba no sé qué luego no sé cuánto luego también cambió hasta así luego hasta allá ¿Vale? Es que cuesta muy poco esfuerzo cambiar el cliente porque el cliente es una aplicación autónoma y luego otra cosa es el servidor ¿Vale? Entonces mientras no te cambien la API tú al cliente lo puedes cambiar todo lo que quieras y no tienes que tocarle el servidor ¿Vale? El servidor sigue funcionando tal cual sin cambiarle una coma ¿Vale? Este tipo de arquitecturas ¿Vale? Están son muy adecuadas cuando tengo un servidor ¿Vale? Que quiero que evolucione por un lado y simplemente lo único que tengo que garantizar es mantener una API Res y mis clientes pueden evolucionar por otro lado completamente distinto ¿Vale? Además tener en cuenta que hoy en día los clientes cambian mucho ¿Vale? Es decir la tecnología en el lado del cliente es que cambia cada dos semanas ¿Vale? Entonces si te atas a una tecnología concreta ¿Vale? Pues igual dentro de dos meses estás obsoleto ahora si tú desarrollas tu servidor por un lado le pones una API Res por delante y dejas que el cliente pueda vivir por su cuenta pues puedes cambiar de tecnología en el cliente siempre que quieras ¿Vale? 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 Entonces algunos ejemplos de aplicaciones autónomas que se implementan con tecnologías HTML5 ya bastante modernas ¿Vale? Y que se consideran SPA pues tenemos por ejemplo aplicaciones para móviles con Apache Córdoba con Firefox OS ¿Vale? de escritorio con Windows Store App o Google Chrome App o incluso para televisiones Smart TVs ¿Vale? Estas son aplicaciones SPA ¿Vale? Que básicamente lo que hacen son peticiones REST a un servidor ¿De acuerdo? Entonces en la mayoría de estas tecnologías el código del cliente que es básicamente HTML, CSS y JavaScript ¿Vale? Puede estar contenido en el paquete de instalación o puede descargarse al iniciar la aplicación ¿Vale? Es decir aunque la aplicación del cliente es una aplicación autónoma ¿Vale? Típicamente la aplicación se embebe dentro del servidor cuando tú haces la primera petición a esa página web te descargas el cliente ¿Vale? Y a partir de ese momento ya todas las demás peticiones van por REST ¿De acuerdo? Evidentemente el cliente lo tienes que obtener de algún lado ¿Vale? La aplicación cliente Entonces típicamente lo obtienes desde el servidor El servidor tiene una URL bien conocida ¿Vale? Pero que esa URL bien conocida es de mentira por así decirlo Lo único que haces con esa URL es descargarte el cliente y después ya el cliente te muestra la página a través de peticiones REST que haces el servidor ¿Vale? Bueno Voy a pasar un poco por alto esto de arquitectura de aplicaciones móviles ¿Vale? Porque tampoco tiene mayor historia no es lo que me interesa aquí en la asignatura ¿De acuerdo? Pero bueno que sepáis que una aplicación móvil pues también hace uso de un servidor ¿De acuerdo? Y aquí sí que típicamente estamos más atados a utilizar a PIRREST ¿Vale? Para obtener la información de los servidores ¿De acuerdo? Entonces bueno aquí tenéis un poquito cómo sería el funcionamiento de una aplicación móvil ¿Vale? Tengo una aplicación corriendo en el móvil que hace una petición REST a un servidor y el servidor le contesta en este caso con un documento JSON que contiene información La aplicación en el móvil interpreta ese documento JSON y hará lo que tiene que hacer para cambiar la interfaz de usuario y mostrar la información que viene en ese documento ¿Vale? Bueno pues entrando ya más en tecnologías de servicios en el servidor ¿Vale? ¿Qué tenemos en el servidor? Bueno pues tenemos de todo ¿Vale? Porque si algo se ha caracterizado en lo del servidor es porque cada lenguaje tenía su framework web ¿De acuerdo? Y algunos más de uno como Java por ejemplo ¿Vale? Entonces en el servidor tenemos Java tenemos PHP tenemos PHP tenemos .NET tenemos ASP.NET tenemos Rails que es un framework web para Ruby tenemos Django que es un framework web para Python tenemos Grails que es portar Rails a Groovy que es un lenguaje dinámico que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java entonces tenemos un montón de opciones en el lado del servidor como digo prácticamente cada lenguaje de programación tiene su framework web quizá aquí la excepción sea C o C++ que seguro que tiene un framework web asociado pero que no es ni de lejos tan conocido como estos ¿Vale? y que además es un lenguaje que se utiliza más para sistemas ¿Vale? Pero por ejemplo PHP es un lenguaje que nació para la web ¿De acuerdo? Hay otros lenguajes que aún no habiendo nacido para la web se han adaptado muy bien a la web ¿Vale? y se les ha puesto un framework web encima y a correr ¿Vale? Bueno vamos a entrar un poquito más en detalle en Java ¿Vale? Java tiene soporte web a través de lo que son el Java EE o Java Enterprise Edition ¿De acuerdo? Java Enterprise Edition es una tecnología que está basada en Java que ha sido desarrollada por una coalición de empresas lideradas por Oracle ¿Vale? IBM Red Hat está metida también ¿Vale? Y que es una tecnología muy muy utilizada a nivel empresarial ¿Vale? Muchas empresas cuando hay que hacer desarrollo web ¿Vale? Te dicen tiene que ser estándar J2E ¿Vale? Entonces tu aplicación web tiene que cumplir con los estándares de J2E y tiene que ser una aplicación por así decirlo con membrete J2E Esto tiene algunas implicaciones porque como todos los estándares evolucionan despacio ¿Vale? A veces demasiado despacio Entonces hay veces que el estándar todavía no está aprobado y sin embargo hay un framework web que ya lo implementa y ya puedes hacer aplicaciones utilizando ese estándar que todavía no está aprobado ¿Vale? Pero en muchas ocasiones a nivel empresarial ¿Vale? Las cosas en las grandes corporaciones van despacio y te esfuerzan a que utilices exclusivamente esta versión de J2E y te tienes que atener a las especificaciones de esa versión ¿Vale? Entonces la mayoría de las implementaciones de J2E ¿Vale? Son software libre Entonces en general es relativamente sencillo acceder ¿Vale? A implementaciones y herramientas relacionadas con J2E porque se liberan como software libre ¿Vale? Y luego existen comunidades de desarrolladores y empresas que hacen complementos bibliotecas herramientas ¿Vale? frameworks alrededor de J2E Hay incluso frameworks web en Java que no son en J2E ¿Vale? Java Enterprise Edition ¿De acuerdo? Los hay O sea que directamente pasan de Enterprise Edition ¿Vale? Y hacen el framework como Dios les dio a entender ¿Estoy forzado a utilizar Java Enterprise Edition? No Pero como ya digo hay empresas que es que te lo exigen ¿Vale? ¿Qué estándares Bueno Java Enterprise Edition es básicamente una especificación que se basa en estándares ¿Vale? Entonces para ello en Java se utiliza lo que se llama el Java Community Process o JCP ¿Vale? Donde hay diferentes comités ¿Vale? Que trabajan sobre diferentes peticiones Oye mira que habría que soportar tal cosa ¿Vale? Bueno pues forman un comité de trabajo ¿Vale? Y se ponen a trabajar en una estandarización de esa cosa para Java para Java Enterprise Edition ¿Vale? Cuando el comité termina su trabajo hay un nuevo estándar en Java Enterprise Edition que es el resultado de trabajo de ese comité ¿Vale? Entonces típicamente este comité lo que produce son estándares abiertos ¿Vale? Que luego la librería puede implementar o bien como software libre o como software propietario ¿Vale? Entonces algunos ejemplos los estándares que han surgido como resultado del Java Community Process pues tenemos la propia especificación de Java Enterprise Edition la especificación de servlets que es una pieza básica en Java Enterprise Edition ¿Vale? Una aplicación web en Java E básicamente es un servlet ¿De acuerdo? Que procesa peticiones JDBC que es un driver de acceso a bases de datos relacionales ¿Vale? Es independiente de cualquier base de datos relacional siempre que la base de datos sea relacional ¿De acuerdo? Entonces te da una capa de abstracción JPA que es un estándar que define cómo se mapean elementos dentro de una base de datos relacionales dentro de una base de datos relacional con objetos Java en tu aplicación orientada a objetos ¿Vale? Entonces define cómo se hace ese mapeo porque tú en Java manejas objetos ¿Vale? Y luego esos objetos típicamente los guardas en la base de datos ¿Vale? Pues puedes apoyarte en JPA para que ese guardado en la base de datos esa transformación de un modelo de objetos a un modelo entidad de relación en una base de datos SQL lo haga automáticamente Java por ti ¿Vale? Y esa es la especificación JPA ¿Vale? Luego tenemos también el JB los Enterprise Jbins Enterprise Java Bins ¿Vale? Que define también un modelo de componentes específicos muy usados en aplicaciones web que no son nada del otro mundo es básicamente una clase con atributos y con getters y setters ¿Vale? Son objetos orientados para contener datos no son objetos pensados para tener comportamiento ¿De acuerdo? Por lo tanto ahí es un contexto en el cual es razonable que todos los atributos tengan getters y setters ¿Vale? porque lo que quieres hacer es manipular los datos ¿De acuerdo? Entonces eso es un estándar que se denomina EJB Enterprise Java Bins ¿Vale? Entonces cuando en algún framework o algo veáis aquí esta pieza del framework espera un BIN pues un BIN quiere decir una clase con atributos y con getters y setters para cada uno de sus atributos ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces como veis es un proceso muy abierto ¿Vale? donde se publican estándares otra cosa es que los estándares estén implementados en muchas ocasiones los estándares no están implementados y son frameworks o librerías ¿Vale? externos los que implementan esos estándares ¿Vale? Típicamente a un framework le interesa decir que implementa el estándar JPA ¿De acuerdo? Porque la gente va a tender a programar contra JPA ¿Vale? Si tu framework no soporta JPA pues a lo mejor la gente no elige tu framework ¿De acuerdo? Entonces en general los frameworks intentan acogerse a los estándares ¿Vale? e implementarlos dentro del framework Entonces hay multitud de implementaciones independientes del propio Java ¿Vale? de Oracle que es la que lleva Java ahora que pueden seguir o no el estándar ¿Vale? Entonces ejemplos de framework pues tenemos Spring tenemos Hibernate Struts Play Badin ¿De acuerdo? Entonces hay muchos frameworks ¿Vale? disponibles en Java Algunos algunos implementan estos estándares otros implementan solo algunos de estos estándares otros no implementan ningún estándar porque van por otro rollo ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces simplemente que sepamos que es Enterprise Edition ¿Vale? Un conjunto de estándares que ofrece el Java Community Process ¿Vale? Y que frameworks o librerías externos pueden implementar La ventaja de basarte en un estándar pues todos lo sabemos ¿Vale? Es que cuando hablamos sepamos de que estamos hablando es que si mi aplicación soporta JPA cualquier framework que soporte JPA me puede valer ¿Vale? Si mi aplicación utiliza un mapeo objeto relacional que a mí me dé la gana que no es JPA pues es menos portable ¿Vale? Entonces los estándares lo que me una de las cosas que me proporcionan sobre todo es portabilidad Y es el capaz de utilizar un framework u otro siempre que implemente los estándares en los que yo me estoy basando ¿Vale? Yo en una aplicación web Java no siempre tengo por qué usar todos los estándares que ha definido en Java Enterprise Edition ¿Vale? Muchas veces utilizo solo un subconjunto de ellos ¿Vale? Toda aplicación web ¿Vale? O servicio REST de Java Enterprise Edition se tiene que ejecutar en lo que se denomina un servidor de aplicaciones Java ¿Vale? ¿Qué es esto de un servidor de aplicaciones Java? Un servidor Java Enterprise Edition Es lo que os decía antes ¿Vale? El elemento que se encarga de atender peticiones HTTP procesarlas y pasárselas a la aplicación para que haga lo que tenga que hacer ¿Vale? Yo hago la aplicación pero no hago nada relativo a las comunicaciones Las comunicaciones van de cuenta del servidor en el que yo me estoy ejecutando Entonces una aplicación Java Enterprise Edition por sí sola no se puede ejecutar Necesita un servidor J2C Java Enterprise Edition ¿Vale? Es que antes se llamaba J2C ahora van que tal 2 Java Enterprise Edition así Entonces toda aplicación Java es un código Java que requiere para ejecutarse un servidor de aplicaciones o un servidor Java Enterprise Edition ¿Vale? Es decir por sí sola no se puede ejecutar no tiene un método main lo único que define son métodos que se ejecutan ante determinadas peticiones HTTP ¿Vale? Pero ¿quién sabe si hay que ejecutar ese método o si ha llegado tal petición HTTP o tal otra? El servidor Java Enterprise Edition Ese es el que lo sabe ¿Vale? De forma que yo no tengo que gestionar ni el protocolo HTTP ni las conexiones con el cliente ni nada de eso ¿Vale? Eso lo gestiona el servidor ¿Vale? Es más encima de un servidor Java Enterprise Edition muchas veces puedo tener más de una aplicación desplegada siempre que no colisionen en las URIs ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces se le llama servidor Java Enterprise Edition o servidor de aplicaciones Java ¿Vale? Entonces hay muchos tipos de servidores dependiendo de diferentes cosas dependiendo de las funcionalidades que ofrezcan ¿Vale? Porque podrían ofrecer todo el estándar Java Enterprise Edition o solo una parte ¿Vale? Del rendimiento que tengan ¿Vale? Porque los son más eficientes menos eficientes más pesados más ligeros en términos de uso de memoria por ejemplo y de la licencia barra coste ¿Vale? Si es una licencia libre pues no hay problema si es una licencia privativa ¿De acuerdo? Pues dependemos también típicamente del coste de ese servidor ¿Vale? Entonces algunos ejemplos de servidores Java Enterprise Edition Bueno Glassfish desarrollado por Oracle Tomcat desarrollado por la Apache Software Foundation Yeti desarrollado por Eclipse J-Boss desarrollado por Red Hat WebSphere desarrollado por IBM WebLogic desarrollado también por Oracle ¿Vale? Es que a Oracle ahora le han caído también lo que era de Sun ¿Vale? Hace unos años Oracle compró a Sun Microsystems Glassfish era desarrollado por Sun Microsystems y WebLogic era desarrollado por Oracle ¿Vale? Pero cuando Oracle se comió a Sun Microsystems automáticamente le cayó Glassfish encima también ¿Vale? Es decir Glassfish pasa a ser tuyo ¿De acuerdo? Entonces ahora tienen que mantener dos servidores J-Boss con los problemas que conlleva y dicen ah pues cancela uno de ellos y sigue con el otro ya pero es que hay muchos usuarios usando esto y hay muchos usuarios usando esto no puedes parar el desarrollo ¿Vale? de ninguno de ellos dos hacia las bravas puedes intentar ir convenciendo a la gente que se pase de uno a otro ¿Vale? Pero igual pierdes una cartera de clientes importantes si cancelas el desarrollo de alguno de esos servidores ¿Vale? Cuidado Efectivamente tu aplicación Claro o sea vamos a ver tú haces tu aplicación imagínate una aplicación para gestionar listas de tareas de cosas que tienes que hacer una aplicación de todo ¿No? de ir a la compra no sé qué no sé cuánto con su fecha y no sé qué no sé cuánto ¿Vale? Bueno esa aplicación por sí sola no hace nada para que funcione la tengo que poner encima de un servidor Java 2.0 Tengo todas estas opciones es decir podría ejecutar mi aplicación encima de Glassfish encima de Tomcat encima de Yeti encima de JVoz pero ojo porque dependiendo de cuáles de los estándares de Java Enterprise Edition que yo utilice hay algunos de estos perdón hay algunos de estos servidores que no me soportan todos los estándares ¿Vale? Entonces tengo que saber qué servidor soportan los estándares que yo necesito ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero yo en principio podría elegir cualquiera de estos servidores ¿Sí? Entonces eso que lo tengáis presente ¿Vale? Cuando hablemos de Spring y concretamente de Spring Boot veremos que una cosa que nos proporciona Spring Boot es que nos da es capaz de embebernos dentro de nuestra aplicación directamente del servidor no es que no lo haya nosotros vamos a ver un hard y vamos a ver que nuestra aplicación ¿Vale? tiene un método main y que se puede ejecutar Eso no quiere decir que no tenga un servidor Java Enterprise Edition Sí que lo tiene Lo que pasa es que Spring Boot se encarga de meterlo dentro del hard de nuestra aplicación y de arrancarlo cuando arranca nuestra aplicación ¿Vale? Un poco puede llevar un poco de confusión pero sigue habiendo un servidor Java Enterprise Edition Por defecto en el caso de Spring Boot veremos que es un Tomcat pero yo podría cambiarlo a un Yeti si quisiera ¿Vale? Bueno y luego está el tema de la base de datos ¿Vale? Toda aplicación web típicamente tiene sus datos alojados una base de datos ¿Vale? Que puede ser una base de datos relacional o una base de datos no relacional ¿Vale? Normalmente las que probablemente habéis oído hablar de ellas son las bases de datos relacionales Entonces aquí tenéis algunos ejemplos de bases de datos relacionales ¿Vale? MySQL Apache Derby la de Microsoft que no me acuerdo ahora mismo como se llama ¿Vale? Y Oracle tiene también una base de datos muy potente ¿Vale? Que se utiliza mucho a nivel empresarial ¿De acuerdo? PostgreSQL es también otra base de datos muy conocida en el mundo SQL que es una base de datos además muy potente ¿Vale? Entonces aquí tenéis alguna de las más populares ¿Vale? Vamos a hablar concretamente de MySQL ¿Vale? Que es una base de datos un sistema gestor de base de datos que es multiplataforma yo lo puedo instalar en Windows o en Linux ¿Vale? No hay ningún problema tenemos disponible las dos versiones está desarrollada en C ¿Vale? La licencia es código abierto con licencia GPL ¿Vale? Y soporta un subconjunto de SQL 99 por defecto ¿De acuerdo? Luego además típicamente esta base de datos tiene sus propias instrucciones también SQL que no están en el estándar definido de SQL ¿Vale? Pero lo que te garantizan es que soporta un subconjunto de SQL 99 ¿Vale? MySQL viene si la instaláis en vuestra máquina viene con una herramienta visual interactiva para poder hacer consultas crear bases de datos inspeccionar las tablas etcétera ¿Vale? Y está muy popularizada en el desarrollo web ¿Vale? Tanto es así ¿Vale? Que muchas veces cuando se habla de cuando se habla del stack para desarrollo web el Linux habla del LAMP Linux Apache MySQL y PHP cuando la web era básicamente PHP ¿Vale? Era un stack muy habitual ¿De acuerdo? Un Linux con un servidor Apache corriendo ejecutando código PHP ¿Vale? Y los datos en una base de datos MySQL Entonces MySQL está en todos lados prácticamente en muchísimas de las aplicaciones web ¿Vale? Que podamos encontrar en internet es una base de datos muy popular ¿Vale? Sin embargo como las aplicaciones web y los servicios REST como ya hemos dicho tienen muchas veces necesidades de escalabilidad y tolerancia a fallos a veces se deja un poco de lado la base de datos relacional que tiene muchos problemas para escalar pero muchos ¿Vale? Y se tiende hacia un módulo de datos no relacional ¿Vale? Utilizando base de datos no SQL la denominada no SQL ¿Vale? Que bueno se puede interpretar como no SQL o como not only SQL porque algunas de estas soportan SQL pero además soportan otros lenguajes de consulta ¿Vale? El caso es que no es un modelo de entidad relación ¿Vale? El estilo de la base de datos de SQL ¿Vale? Entonces aquí tenemos algunas de ellas por ejemplo Redis, RIA, Cassandra, MongoDB ¿Vale? Redis por ejemplo es una base de datos que consiste básicamente en pares clave valor ¿Vale? Si yo tengo una estructura de datos donde me interesa guardar cosas de ese estilo donde básicamente voy a guardar valores asociados a una clave puedo utilizar una base de datos Redis por ejemplo cachés ¿Una caché que es? Pues una clave un valor ¿Vale? Típicamente tú cacheas cosas que cuesta trabajo producir ¿Vale? Imagínate que tienes una base de datos que puede ser una base de datos relacionada con MySQL y tú ejecutas una consulta sobre la base de datos ¿Vale? Y esa consulta es una consulta costosa ¿Vale? Pues lo que puedes hacer es cachear esa consulta La siguiente vez que te pidan eso en lugar de irte a la base de datos te vas a la caché y devuelves el resultado que tienes en la caché Esto tiene sus problemas porque las cachés de vez en cuando hay que invalidarlas porque se pueden quedar obsoletas el contenido de la caché puede quedarse obsoleto etcétera etcétera De hecho ya hablaremos sobre cachés más adelante ¿Vale? Pero por ejemplo una base de datos clave valor se puede utilizar para implementar una caché ¿Vale? Casandra tiene un modelo de datos más parecido al modelo de datos SQL tradicional con tablas ¿Vale? Filas y columnas Lo que pasa es que diferentes filas la misma tabla puede tener diferentes columnas que es una cosa que no puede suceder en el modelo de entidad relación ¿Vale? Porque cada columna típicamente representa un campo de un registro ¿Vale? Entonces todos los campos todos los registros en base de datos SQL tienen exactamente los mismos campos en Casandra esto no sucede así ¿Vale? Puede haber registros que tengan más campos y registros que tengan menos campos Entonces se proporciona un lenguaje de consulta tipo SQL con lo cual bueno la curva de entrada es un poquito más pequeña pero tienes un modelo de datos que no es realmente un modelo de datos en entidad relación ¿Vale? Y eso puede tener sus problemas ¿Os acordáis? Hace un rato cuando se hablaba de JPA y del mapeo objeto relacional como JPA se encargaba de convertir mis objetos en registros dentro de una base de datos relacional ¿Vale? Bueno pues JPA no vale para esta base de datos ¿Vale? No se ha pensado para esta base de datos y no funciona con esta base de datos ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa si yo tengo un modelo de objetos que quiero convertir en documentos en una base de datos MongoDB o en registros una base de datos Casandra? Pues no pulsar JPA ¿Me lo toca hacer yo a mano? Pues no ¿Vale? El estándar Java Enterprise Edition llega hasta donde llega ¿Vale? Ya hay veces que la industria se adelanta a esos estándares ¿Vale? Entonces Java Enterprise Edition no ha proporcionado una solución para hacer mapeo de objetos a este tipo de base de datos pero no pasa nada porque los que sí que les ha interesado hacerlo son a los frameworks entonces Spring por ejemplo si tiene soporte para hacer este mapeo automáticamente ¿Vale? Spring es capaz de mapearme mis objetos ¿Vale? En mi aplicación a documentos una base de datos MongoDB por ejemplo ¿De acuerdo? Entonces donde no llega al estándar están los frameworks ¿Vale? ¿Sí? Bueno vamos a dejarlo aquí ¿De acuerdo? Lo que veremos el jueves ya empezaremos a meternos en Faena a desarrollar y a ver un poquito cómo desarrollamos aplicaciones web con Java y con Spring Boot ¿Vale? Tendremos que ver algunas generalidades primero ¿De acuerdo? Entender un poquito cómo funciona esto de Spring hablaremos un poquito de Maven y luego ya nos meteremos en Faena ¿Vale? Aquí a ver alguna aplicación implementada con Spring Boot ¿Vale?